Te adoramos Señor Jesús, gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Allá en el monte oré, la sazadía Allá en el monte oré, la sazadía Hoy ustedes querían saber, por qué la sazadía Hoy ustedes querían saber, por qué la sazadía Hoy una voz del cielo, que le decía Hoy una voz del cielo, que le decía Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Por qué lugar que pisan, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Por qué lugar que pisan, santo es Los que cumplir, Jehová, son como el monte de Dios Aleluya Gloria sea tu nombre Señor, gracias amado Espíritu Santo Los esraelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó Los esraelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó A Jehová A Jehová A Jehová A Jehová A Jehová A Jehová Clamaron todos Y cayeron Las muras de que eres tú Gracias Señor Gracias mi buen Pastor Aleluya Gloria a Dios Cristo vive Cristo es la salvación San Dios Cristo y auf Or Tales